No todo lo que sientes es un trastorno. Es natural, al transcurrir la vida, sentirnos ansiosos, cansados, tristes, desesperanzados. Experimentar sentimientos de rabia y frustración cuando las cosas no van como esperamos. Eso no significa padecer un trastorno mental. Sin embargo, perder la calma, la cordura y romper el hilo de la comunicación con quienes te rodean es en definitiva una razón para recibir orientación profesional. Haz una pausa, descansa, desconectate, vuelve a empezar, reinvéntate para continuar y si no puedes solo, con asistencia psiquiátrica explora nuevas rutas para tu camino. No te dé miedo, rompe el estigma. ¡Gracias!